No sé, mi bebé, qué guitarista Que es lo que tengo en el corazón El día no tomo ni lo hago Vivo pensando solo en tu amor Hay un tiempo que me acordó Que te abandone, que me hace el mar Y si yo no quiero pensar Que cada día te quiero más Mi amor, mi amor Que tú estás en mi corazón Que conmigo estás acabando Que ya quiero no ser No puedo hablar Que ya odiado soy mi corazón Que me ven, que no me conoce Que mi mano tiene que ver Que ya quiero me perdí No sé ni qué guitarista Que es lo que tengo en el corazón Que lo que tengo en el corazón Que tú me estás en mi corazón Que conmigo estás acabando Que ya quiero no ser Que yo ya no soy mi corazón Que yo ya no soy mi corazón Que me ven, que no me conoce Que mi mano tiene que ver Que yo ya no soy mi corazón Que yo me perdí Que yo me perdí Que yo ya no soy mi corazón Que yo ya no soy mi corazón Que yo ya no soy Pues ya no soy mi corazón